Cuando te vi Jure que nunca más voy a olvidar La ilusión de enamorarme de esta vida Cuando te vi Jure que nunca más voy a olvidar La ilusión de enamorarme de ti cada día Yo nunca más voy a olvidarte Yo nunca más voy a olvidarte Amor Yo nunca más voy a olvidarte Yo nunca más voy a olvidarte Ay, 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 ay Ay, 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 ay Ay, 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 ay Ay, 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 ay Ay, 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 ay